Hola Enzo, ¿cómo andás? Soy Ezequiel Cacace, bueno, obviamente te quiero mandar mucha fuerza, espero que le sigas metiendo porque vos sos un toro, siempre lo fuiste y tarde o temprano las cosas van a salir bien. No aflojes que nosotros estamos acá esperando tu recuperación. Te mando un gran abrazo y que sigas muy bien.